Buenos días amigos Hoy les traigo historias y sucesos que ocurren y muchas veces no tenemos oportunidad de conocer pero cuando se cruzan de nuestro camino queremos que otros también lo sepan Lo que a continuación habrán de escuchar es una realidad actual es una pequeña y gran historia de un individuo llamado Warren Buffett la segunda persona más rica del mundo quien donó 31.000 millones de dólares para caridad y aquí algunos aspectos muy interesantes de su vida Compró su primera acción a los 11 años y se lamenta de haber empezado demasiado tarde Compró una pequeña granja a los 14 con sus ahorros provenientes de repartir periódicos Todavía vive en la pequeña casa de tres cuartos en Omaha que compró el bebé de casarse hace 50 años Dice que tiene todo lo que necesita en esa casa Su casa no tiene muros ni orejas Maneja su propio vehículo a todas partes y no anda con chofer ni guardaespaldas Nunca viaja en jet privado A pesar de ser dueño de la compañía de jet privado más grande del mundo Su compañía, Dave Shea Herway, es dueño de 63 compañías Él escribe sólo una carta anual a los ejecutivos de estas compañías Donde les da las metas para el año Nunca convoca reuniones o los llama regularmente Les ha dado simplemente dos reglas Dos reglas importantes La primera No perder nada del dinero de sus accionistas Y la segunda No olvidar La regla uno Él no socializa con la gente De alta sociedad Su pasatiempo Muy simple Cuando llega a casa Prepara palomitas de maíz Los famosos pochoclos Y se pone a ver televisión Bill Gates El hombre más rico del mundo Lo conoció hace apenas 5 años Bill Gates pensó que No tenía nada en común Con Warren Buffett Por eso Programó la reunión Para que durara únicamente media hora Pero cuando Gates lo conoció La reunión duró 10 horas Y Bill Gates Se volvió Un devoto de Warren Buffett Warren Warren No anda con celular Y no tiene computadoras en su escritorio Su consejo para la juventud Alejarse de las tarjetas de crédito E invertir en uno Recuerda El dinero no crea al hombre Sino que El hombre Es el que creó el dinero La vida es tan simple Como usted La haga No haga lo que nosotros digan Escúchelo Pero haga lo que le hace sentir mejor No gastar el dinero Que no tiene Porque El crédito Los préstamos Etcétera Fueron inventados Para la sociedad de consumo Antes de comprar algo Piense ¿Qué me pasaría Si no lo compro? Si la respuesta es nada No lo compre Porque No lo necesite No se vaya por las marcas Póngase aquellas cosas En las que uno Se sienta cómodo No gaste su dinero En cosas innecesarias Gaste en aquellos Que De verdad Se necesitan Después de todo En su vida ¿Para qué darle La oportunidad A otros De manejarlas? Si el dinero No sirve Para compartirlo Con los demás Entonces ¿Para qué sirve? Ayude Aunque no pueda hacerlo Siempre Habrá bendición Para aquellos Que Saben Compartir Y compartir Amigos Es el fin De este canal Y compartir No solamente Bienes materiales También lo es Compartir Una idea Una historia Un momento De alegría En compañía De un amigo Un libro Tal vez De esas cosas Lindas Que existen Por ahí Y que a veces No las vemos Porque si nos Se nos escapan O las dominan El hábito De ver las cosas Madres Nada más Y nuestras posibilidades De un reencuentro Con todo aquello Que nos enseña Y nos hace crecer En todos los aspectos Se deterioran Y nos abandona Y nos abandona Y aprender Y aprender más Cada día Abrir un nuevo capítulo En la vida Aprender y aplicar Todos nuestros conocimientos Para lograr Que ocurra Semiliar En lo que es El sueño De todos Alegría Y comprensión En el seno Familiar Crecer A través De la Insantidumbre Pero Como lo hace La flor Con serenidad Y en silencio Y todo será Una sonrisa En un camino De luz Y habrá paz Y los sueños Seguirán siéndolo Y tú serás Testigo De ese milagro Porque Habrás logrado Lo que todos Añoramos Unirnos en amor Y comprensión Gracias una vez más Por acompañarme Este es Miguel Ángel Que Dios te bendiga Hasta siempre